El exjugador indicó que se está realizando un tratamiento para seguir adelante por su hijo. Hace dos semanas, el exfutbolista Ezequiel Pocho la vez ingresó a una clínica porteña para recibir tratamiento por un trastorno psiquiátrico, según confirmó su abogado, Mauricio D'Alessandro. En una entrevista con el sitio francés Sofot, D'Alessandro aseguró que la evolución del exjugador de la selección argentina es favorable, aunque se espera que permanezca internado unas tres semanas más, hasta que decida voluntariamente si continúa o se retira. El abogado explicó que la vez si sufría hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo, y ya había experimentado las consecuencias de esta patología en el pasado. D'Alessandro aclaró que el tratamiento no se enfoca en el abuso de drogas o alcohol, sino en un trastorno psiquiátrico que puede provocar autolesiones y ser desencadenado por diversos factores. A finales de diciembre pasado, la vez si fue internado en una clínica en Punta del Este, generando confusión sobre su estado de salud. Tras regresar a Argentina, hace dos semanas fue ingresado en una clínica de la ciudad, especializada en patologías psiquiátricas. Se confirmó que la vez si, de manera voluntaria, firmó el consentimiento a su familia y aceptó la internación. En medio de rumores y desinformación, la vez si expresó su descontento con los medios, los medios son una M, dijeron que me habían apuñalado en Punta del Este. Y después lo de la sobredosis, indicó. Afirmó que, a pesar de las dificultades, está decidido a reorientar su vida por su hijo. Ante las especulaciones, Tomás Lavezzi, hijo del exfutbolista, utilizó Instagram para desmentir los rumores. «Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen», aclaró. Germán Denis, compañero de la Bezzi en Napoli, compartió su perspectiva. «Lo vi hace poco, solo necesita recuperarse y pasar tiempo con su familia para recuperar el equilibrio. Poco a poco, sus cualidades irán aflorando y volverá a la grandeza. Su familia está cerca de él, y realmente necesita a las personas que lo aman», escribió. ¡Gracias por ver el video!